Un saludo para todos ustedes, donde quiera que se encuentre les doy la bienvenida a este su canal. Yo como siempre muy agradecida con todos ustedes por el cariño, los comentarios, bendiciones para todos. Y recuerden chicos y chicas que compartir es pensar en los demás y ayudar a otros. Así que quiero aprovechar este momento para agradecerte a ti que estás conectado en este momento con este video. Me apoyes dejando tus comentarios. Eso para mí tiene mucho valor. A ti no te cuesta nada porque simplemente lo haces totalmente gratis. Pero para mí como ser humano, como persona, es el regalo que me puedes dar al suscribirte a mi canal, interactuar conmigo y ser tan especial. Ahora sí amigos, comencemos. Acompáñame en este emocionante viaje mientras exploramos una amplia gama de manualidades. Elegantes, decoraciones inspiradas en el estilo, en el arte. Ya sea un amante en las manualidades, experimentado o estés dando tus primeros pasos en este mundo de las manualidades. Aquí encontrarás paso a paso consejos, trucos para darle a tu vida tus propias ideas. Prepárate para sumergirte en la imaginación y crear bellezas con tus propias manos. Suscríbete y forma parte de nuestro canal creativo. En esta fase emocionante de nuestro proyecto de manualidad, nos sumergiremos en la creación de las hojas. Un elemento esencial que aportará vida y autenticidad en nuestro diseño. Siguiendo meticulosamente el molde que hemos preparado, comenzamos a recortar cuidadosamente las formas de las hojas en el material seleccionado. Cada recorte representa un paso hacia la materialización de nuestra visión creativa. Una vez que nuestras hojas han tomado forma, es hora de añadir un toque especial de durabilidad y realismo. Para lograr esto, aplicamos con cuidado una mano de cemento líquido sobre la superficie de cada hoja. El cemento líquido no solo fortalecerá las hojas, sino que también les ofrecerá una textura y apariencia auténticas. Capturados la esencia de la naturaleza de la que buscamos crear en nuestro proyecto. Este proceso requiere precisión y paciencia, ya que debemos asegurarnos que cada hoja esté recurviada de manera uniforme y tenga la consistencia adecuada para resistir el paso del tiempo. La elección del cemento líquido como material no solo agregará resistencia, sino que también nos brindará una flexibilidad de mordear y dar forma a las hojas de manera que se asemejen a su contraparte en la naturaleza. Con cada pincelada de cemento líquido, nuestras hojas tomarán vida, adquiriendo un aspecto y sensación orgánico que añade un nivel intrigante de autenticidad a nuestro proyecto. Una vez que hagamos completado esta etapa, estaremos listos para avanzar hacia la siguiente fase emocionante de nuestra creación. Acercándonos paso a paso y la materialización de nuestra visión de manualidad sigue sintonizado para que la siguiente parte de nuestro viaje creativo sea algo emocionante. Estamos a punto de dar un salto gigante hacia la materialización de nuestra visión, la creación de una impresionante flor gigante, una madre de margarita, que será la creatividad y la habilidad manual. Después de haber preparado y fortalecido nuestras hojas individuales con cemento líquido, es hora de unirlas y dar vida a nuestra obra maestra floral, la madre margarita. Con su forma distintiva y hermosa será una protagonista de nuestro patio. Comenzamos por la organización de nuestras hojas y un patrón estratégico, teniendo en cuenta los colores, los tamaños, las texturas, para lograr un efectivo visualmente impactante. Al ensamblar cada hoja debemos asegurarnos de que estén firmemente conectadas y lo que requerirá una combinación de habilidad manual y atención meticulosa. Prepare la mezcla de cemento según las instrucciones del producto, no demasiado denso, una consistencia líquida, pero no demasiado aguada. Sumerja los pétalos pesados para mantener su forma. Debe ser lo suficientemente a la mezcla del cemento, asegúrate de que se adhiera uniformemente a la superficie. Deja que el cemento se aguante durante el tiempo recomendado, serían unas 24 horas, para desmoldarlo. Con cuidado retire los pétalos de los moldes después de que el cemento haya secado. Si es necesario, ajusta y retoca la forma de los detalles con herramientas de moldeado. Una vez que los pétalos de cemento estén completamente secos, aplique una capa, otra capa, para así asegurarnos de que todo esté perfectamente. Recuerden chicos, que siempre cada proyecto deben utilizar un molde para garantizar todas las cosas que te salgan bien. La unión de las hojas se realiza con precisión, utilizando técnicas de adicción especializadas y asegura la conexión duradera de la misma. Cada hoja añade un elemento único a la composición general de la flor, contribuyendo con la creación de una pieza final, captura la belleza y la esencia de la misma. A medida que las hojas se vayan uniendo, observaremos como nuestra madre Margarita cobra vida gradualmente. Cada hoja se convierte en un pétalo y a medida que avanzamos, como la flor toma forma, como se convierte en una representación tridimensional de nuestra visión creativa. La combinación de texturas y detalles en cada hoja añade profundidad y realismo a la flor, invocando una sensación de asombro y admiración en los demás. Este proyecto puede ser meticuloso y desafiante, pero el resultado final es el más gratificante. Al finalizar esta fase, tendremos ante nuestros ojos y nuestra mirada, magnífica flor gigante de Margarita, que invoca la esencia misma de la naturaleza, exuberante y brillante. A medida que nos preparamos para el próximo paso en nuestro viaje creativo, nos llenamos de emoción al pensar que la belleza que estamos creando con nuestras propias manos, no te pierdas la siguiente parte. Y tampoco se pierdan el emocionante desenlace que hemos estado construyendo paso a paso, después de funcionar meticulosamente cada hoja para darle vida a nuestra espectacular flor gigante. Finalmente estaremos listos para revelar el resultado impresionante de nuestro arduo trabajo y creatividad. La espera ha valido la pena, al final encontrarán en nuestras manos una obra maestra que captura la esencia misma de la naturaleza exuberante y vibrante. Bienvenidos a la culminación de nuestro proyecto donde la belleza y la imaginación se realizan de manera sorprendente y única. Así que los espero en el próximo video. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.